¡Hola familia! ¿Sabes qué es el enositol? ¿Para qué sirve y qué beneficios tiene? Pues quédate conmigo porque hoy te lo voy a contar. ¡Vamos a ello! El inositol está presente en muchas fuentes de alimentos, pero según el tipo de persona, los beneficios pueden variar. A continuación, te explicamos cómo podría ayudarte. El inositol es un polialcohol cíclico, comúnmente presente en los tejidos de nuestro cuerpo y en muchas fuentes de alimentos. Es un hidrato de carbono simple, a menudo considerado como una vitamina B, comúnmente presente en los tejidos corporales. Aunque en ocasiones recibo la denominación de vitamina B, técnicamente no es una vitamina, ya que nuestras células son capaces de producir cantidades adecuadas de inositol por sí mismas. El mioinositol es una de las nueve formas estructurales del inositol. Es la forma más estable y más comúnmente utilizada como suplemento por los fabricantes. El inositol desempeña un papel estructural en las membranas que recubren nuestras células, ayudando a controlar qué sustancias y enzimas pueden entrar o salir y producir otros afectos en el cuerpo. El inositol forma parte de las estructuras de las células. Por eso es importante para las acciones intercelulares, en particular para la transmisión de impulsos nerviosos, la regulación de la respuesta a la glucosa, para que sea aprovechada por las células como combustible, el metabolismo de las grasas y el colesterol, la síntesis de ácidos grasos y fosfolípidos y el mantenimiento de la integridad de las membranas celulares. Algunos de sus efectos positivos en el deporte son llevar a la regulación celular, regular el transporte de calcio, regular la respuesta a la glucosa, ayudar a regular los niveles de ansiedad y la calidad del sueño y ayudar a mantener el bienestar mental, ya que es tan importante para entrenar y alcanzar tus objetivos. Por lo contrario, algunas consecuencias generales de tener un déficit de inositol son tener problemas con la piel, tener más posibilidad de que el cabello se debilite, tener más facilidad para que los problemas circulatorios aumenten y padecer más alteraciones del sistema nervioso, entre otros. A causa de su efecto en las hormonas cerebrales, puede que no sea un suplemento apropiado para las personas que están siendo tratadas por trastornos psiquiátricos con otros medicamentos. Su papel en el metabolismo y el control del azúcar en la sangre podría hacerlo inapropiado para aquellos que sufren episodios de niveles bajos de azúcar en la sangre, llamado hipoglucemia. La mayoría de los estudios realizados sobre el inositol y sus beneficios para la salud mental utilizaron dosis de entre 5 y 18 miligramos por día. La dosis utilizada en los estudios para medir la sensibilidad a la insulina se mantuvo en un rango inferior, entre 2 y 6 miligramos por día, mientras que las utilizadas para la salud mental eran normalmente de entre 6 y 12 miligramos por día. Si vienes de una sustancia natural, no está regulado por la FDA, pero se considera generalmente seguro. Si estás pensando en consumir un suplemento de inositol, habla con tu médico para que te ayude a determinar la mejor dosis para tu salud. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las mejores fuentes de alimentos con inositol son los cítricos, las alubias, las pasas y el repollo. Una fuente importante de inositol para bebés es la leche materna. Una curiosidad es que la leche de vaca también lo contiene en pequeñas cantidades. Ahora ya sabes qué es el inositol, para qué sirve y cuál es su función en nuestro cuerpo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnosla en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!